Soy un tipo fino y educado Que solo busca tu mano Para acompañarme a andar Como bien y me gustan los libros Voy al gym, hago ejercicio Y no me gusta fumar ¿Qué más te puedo decir de mí? Sin que suene a presunción Tengo grande el corazón Te lo ofrezco con los ojos bien cerrados Sin pedirte ni siquiera nada a cambio No lo rechaces, garantizo es el mejor Y yo quiero ser el hombre que te cuide Que te abrace, que te mime Que jamás te trate mal El que siempre te regale una sonrisa Un buenos días, una caricia Cada mañana al despertar ¿Qué más te puedo decir de mí? Sin que suene a presunción Sin que suene a presunción Tengo grande el corazón Te lo ofrezco con los ojos bien cerrados Sin pedirte ni siquiera nada a cambio No lo rechaces, que suene a presunción No lo rechaces, garantizo es el mejor Y yo quiero ser el mejor Y yo quiero ser el hombre que te cuide Que te abrace, que te mime Quien jamás te trate mal El que siempre te regale una sonrisa Un buenos días, una caricia Cada mañana al despertar Y yo quiero ser el hombre que te cuide